En las tumbonas mirando al sol, junto a la playa me tumbo yo En el chilao de la terraza, me tumbo y mando algún guasap Tumba, tumba, re, tumba y tumba, 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 tumbate Tumba, tumba, re, tumba y tumba, 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 tumbate Bajo un pino nos tumbaremos, encima una manta si el tiempo es bueno En las tumbonas de las piscinas, hay que guardar mucha disciplina Tumba, tumba, re, tumba y tumba, tumba y tumba, tumba y tumba, retúmbate Tumba y tumba, re, tumba y tumba, 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 tumbate Yo me tumbo encima la toalla, en las arenas blancas de la playa Y si puedo me tumbo a la sombra, que el sol quema como una bomba Tumba, tumba, re, tumba, 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 hasta por la mañana, si te tumba algún temporal no dudes nunca volverte a levantar, tumba, 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 retumba y tumba, tumba, tumbate, tumba, tumba, retumba y tumba, 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 tumba 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 tumb Tumba, 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 tumba. Tumba, tumba, tumba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!